Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor gesta jamás contada por el ser humano. A través de sus páginas el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Un libro de más que recomendada lectura. El ocio nocturno es uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias económicas de esta crisis del coronavirus. En diversas comunidades se toman medidas para limitar los horarios de apertura a partir del convencimiento de que la aglomeración de jóvenes en este tipo de locales es uno de los principales focos de infección. En Madrid, los locales de ocio nocturno han cerrado hoy voluntariamente sus puertas hasta el domingo en señal de protesta por la orden de cierre a la 1.30 de la madrugada. El cierre se acompaña con un cartel en la puerta de los establecimientos donde puede leerse la noche de Madrid se apaga. También en Mallorca, los establecimientos de esparcimiento nocturno están pagando las consecuencias de las decisiones administrativas. Hace unos días ya les contábamos que centenares de trabajadores de los locales turísticos de Magaluf, en la zona conocida como Punta Ballena, salieron en manifestación para reclamar su derecho a reanudar su actividad laboral suspendida a causa de la decisión del Gobierno autonómico de cerrar los locales. Ahora han convocado una nueva manifestación para el próximo 17 de agosto ante el Ayuntamiento de Calviá. Tenemos comunicación con Calviá, con Mallorca, con Juan Rodríguez, portavoz de los empresarios y trabajadores de los locales de ocio nocturno de Punta Ballena. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a mediados de julio, el Ayuntamiento de Calviá, junto con el Gobierno Autonómico de Baleares, decretó el cierre obligatorio de todos sus locales y todo porque se produjo una pelea a las dos y media de la madrugada y le echan la culpa a los bares de la zona. Pero los bares a esa hora ya estaban cerrados, no fue culpa de que los bares estuvieran abiertos. Ustedes consideran que en todo caso sería responsabilidad de la policía municipal que no supo guardar el orden en la zona, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que todo lo que pasa en vía pública es competencia de Ayuntamiento de Calviá. Si ellos no pueden velar por la seguridad, creo que no es culpa de los comerciantes. Nosotros mantenemos las distancias, no trabajamos dentro de los locales, solo en las terrazas, todas las medidas higiénicas estaban perfectas, no había aglomeraciones, no hubo ningún foco de infección, no hubo ningún rebrote, no hubo nada y de golpe y porazo nos vimos con un decreto ley a cerrar y a 700 personas a la calle. Fue algo que nos ha dejado a todos en la miseria, no tenemos nada. Es algo que no entendemos el porqué, no nos dan ninguna justificación hasta el día de hoy. Señor Rodríguez, me da la impresión de que ustedes están pagando las consecuencias de esa imagen que ha conseguido fabricar artificialmente el famoso bullying mediático, que si Magaluf es la meca del Balconing, de los turistas borrachos y escandalosos por la noche, que si es el centro turístico por excelencia para el turismo de excesos, y eso no responde exactamente a la realidad, ¿no? No, no, que va para nada. En una calle que, como dicen ellos, que se juntan 7.000 personas cada noche, según ellos, y durante seis meses hay dos peleas, encima en vía pública, porque nunca salen imágenes de los locales pegándose la gente dentro de los locales, porque tenemos nuestra seguridad, miramos de que todo salga bien, pero es que si en la calle estamos abandonados, realmente no podemos mirar lo que pasa en la calle. Es que muchas veces están saliendo las funets, que son imágenes de hace más de cinco años, imágenes de hace cuatro años, que las van repitiendo constantemente, y siempre nos echan las culpas a nosotros, pero nosotros realmente estamos intentando hacer nuestro trabajo. ¿Y por qué, señor Rodríguez, les miran a ustedes en Magaluf con lupa, porque los turistas organizan sus festejos por ahí, sus fiestas y su cachondeo, y no prestan tanta abstención, por ejemplo, a Nicky Beach, con los festejos que montan los turistas ricos con champán a 20.000 euros la botella? Bueno, porque eso es muy fácil, la gente rica, la gente rica no se le toca. Es como ahora han hecho un festival, han cerrado Punta Ballena por 25 personas, pero sí que han creado un festival en el cual han autorizado que quepan mil personas dentro. Ahí no va a haber ningún rebrote, ahí no va a pasar nada, el COVID ese día está durmiendo y no pasa nada. Son cosas que no tienen lógica, es una forma de acabar con nosotros. Han ido a por nosotros y han usado un poco la dictadura a golpe de pandemia, han usado eso como una excusa. Es tal cual lo pensamos todos los comerciantes y trabajadores, todos los que estamos afectados, sabemos que hay intereses oscuros por detrás, porque no es normal que nos abandonen las instituciones, que nos dejen en la ruina. Alguien poderoso hay detrás para que pueda hacer esto, porque un festival sí se puede hacer. En el puerto Adriano, que es un puerto de lujo, ahora están haciendo conciertos estos días, en agosto, el cual se autoriza creo que están en afuero entre 500 y 1.000 personas. Y no sé, a menos de un metro de distancia la gente. Ahí tampoco hay rebrotes. Las zonas de lujo ya sabemos que son intocables. En Nicky Beach hay unas imágenes en internet, en el cual se ve la gente con champán, fiestas sin mascarilla, y no les han hecho nada. Y nosotros, una cosa que pasa en vía pública, a cerrar todos los locales de toda una calle. Es incomprensible. Encima sale el otro día en pleno, la portavoz de Podemos, diciendo, está en pleno, está grabado, diciendo que la culpa de lo que hay no es de los comerciantes, sino de hoteleros. Y nos tiran a nosotros. Entonces, ¿por qué nos cierran a nosotros? Y nadie nos da una explicación. Bueno, la verdad es que a ustedes les han convertido en los culpables de todo. Les acusan de que en los bares de Punta Ballena se vende droga, cuando todo el mundo sabe que son las mafias senegalesas. Usted mismo lo denunció a la policía municipal, pidiendo que respetaran su anonimato, y a los dos días los camellos sabían que había sido usted. Quizá por esa falta de profesionalidad de los municipales de Calvía, piden ustedes que la seguridad esté en manos de la Policía Nacional y no de la municipal. Sí, exacto. Yo trabajo en la noche, veo lo que pasa. Dicen que se venden drogas en los locales. Cuando sales ahora en Punta Ballena o por cualquier sitio de Magalud, lo primero que ves es a gente africana en cada esquina, ves cuatro o cinco ofreciendo drogas a la gente, camuflados con venta ambulante, a la prostitución también, que les pegan palizas a los ingleses, que para cuatro ingleses que tenemos este año ya les han pegado, ya les han robado. Eso ahí no pasa nada, eso es tolerable. Con eso no se puede acabar. Nosotros estamos pidiendo ahora que se ponga la Policía Nacional, porque en Calvía, una de las cosas que nunca sale, se habla de Magalud y se habla solo de Punta Ballena, pero en Calvía hay más de 50.000 personas censadas, es decir, 57.000 habitantes y no hay una Policía Local, no hay un juzgado de instrucción y no hay un fiscal. Es incomprensible. Si hubiese aquí Policía Nacional, hubiese un juzgado y hubiese un fiscal, muchas de las cosas que están pasando se acabarían y vamos a luchar porque todo esto se cumpla. Señor Rodríguez, usted lleva 20 años trabajando en La Noche en Magalud. Cuéntenos, ¿cómo ha evolucionado Punta Ballena en todo este tiempo? Nosotros, cuando yo empecé a trabajar, trabajábamos con camisa, con pajarita, trabajábamos con lo que se llamaba los golfistas, que eran gente mayor y era todo de maravilla. Se ponían buenas copas, la gente venía para dos semanas de vacaciones, era todo maravilloso. Y de hace 7, 8 años, cuando empezaron a poner los hoteles el todo incluido y el overbooking, que parece que es vender barato, llenar y barato, dando la barra libre en la hotel hasta las 12 de la noche y la gente no sale de la hotel hasta las 12 de la noche y ya salen borrachos. Es lo que nos ha destruido a todos, al pequeño, al mediano comercio y los está matando. O sea, nosotros estamos haciendo una grandísima labor el poder trabajar 4 horas al día, que es lo que realmente trabaja un local, que es desde las 12 hasta las 4 de la mañana. Maralud era la meca del turismo, era lo más bonito que había y él lo más bonito que hay, porque es todo un paraíso, pero no saben aprovecharlo, no se les está dando la importancia que tiene esto, es precioso. Nosotros sabemos que vivimos, tenemos la suerte de vivir aquí, pero los que nos gobiernan no lo ven de esa manera, no somos importantes para ellos, es solo importante el sillón que con tan gusto han cogido gracias a nosotros. Bueno, Juan, y me imagino que este año lo están pasando especialmente mal, la pandemia ha masacrado el turismo, encima que los británicos hayan desaconsejado viajar a España, incluido Mallorca, les ha puesto a ustedes este año en una situación realmente dramática, ¿no? Bueno, este año ha sido esto, y bueno, lo peor no ha llegado aún, lo peor está por llegar, este invierno va a ser devastador, este invierno va a ser, va a ser cruel, este invierno no, ya no tenemos ni para comer, yo tengo cuatro hijas, no tengo ERTE, vivo con 430 euros de ayuda, y no tengo ayudas del Estado, o sea, no me están dando más ayudas para comer, tienen muchos gastos, no me quedan ahorros, no sabemos cómo vamos a sobrevivir, esto es, y como yo, hay mil familias más, es que esto es, es lo peor que se pueda imaginar, la gente no sabe lo que está pasando aquí, esto queremos que se sepa, porque es que es, vienen gordas, vienen muy mal, lo que está pasando es terrible, y para colmo, el Ayuntamiento de Calviá, va y les cierra los locales por decreto, argumentando falta de seguridad ciudadana, por eso me imagino, que van a organizar esa próxima manifestación, el 17 de agosto, ante el Ayuntamiento de Calviá, en el que por cierto, ¿qué les dicen desde la Corporación Municipal? Bueno, de la Corporación Municipal, no se han puesto en ningún momento, en contacto con nosotros, yo he solicitado, una reunión con el señor alcalde, el día 11 a la una de la tarde, el cual le vamos a exponer, necesitamos para paliar los problemas, hay 2.000 trabajadores que están pasando calamidades en estos momentos, le vamos a proponer, que se cumpla durante seis meses, lo que ellos tienen que cobrar para vivir durante un año, porque no olvidemos que Mallorca, sobre todo aquí en Calviá, trabajamos seis meses, y con ese dinero vivimos todo el año, que son 1.600 euros al mes, por 2.000 trabajadores, por seis meses son 18 millones de euros, que se han dejado de ganar, y que se los vamos a exigir a ellos, no nos vale una ayuda de 200 euros, en una tarjeta azul para comer, que tampoco nos las están concediendo a todos, a mí no me las han concedido con cuatro niñas, le vamos a exigir ese dinero para poder sobrevivir en invierno, le vamos a exigir la dimisión de la teniente alcalde en actividad francés, ya que creemos todo el mundo, que por la incompetencia en la gestión de la policía, por no velar en esos 150 metros con 95 personas, nos hemos visto afectados 2.000 personas, y le vamos a proponer también al señor alcalde, que pida perdón públicamente al pueblo, porque la sigla que dice Partido Socialista Obrero Español, Obrero ya se ha demostrado que no es, porque no trabajan por nosotros, no pueden hablar en representación nuestra, que pida perdón públicamente con una carta de división en la mano. Sí, pues me temo yo que van a esperar sentados. Don Juan Rodríguez, les deseamos muchísima suerte, mucho éxito y mucho ánimo a todos los locales, establecimientos turísticos y locales de ocio nocturno, de Punta Ballena, de Magaluf, de todo Calviá, Magaluf no es ni mucho menos lo que algunos han pretendido decir que era, es un fantástico lugar de vacaciones justo al lado de Puerto Portals, uno de los más importantes de España, les deseamos mucho éxito y Juan Rodríguez, gracias por habernos lo querido contar en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. ¿Algún comentario, Fernando? Bueno, este es un tema muy complicado, yo tengo amigos en la costa de todo el Levante, en la costa española que es magnífica, y en Ibiza también, y esto es un problema que parece fácil, porque la verdad que muchos ayuntamientos aquí en este lo han dejado, y sobre todo el ayuntamiento es de la izquierda, porque se da la extraña casualidad que donde ha habido más problemas conforme, porque conforme a todas estas cosas que estamos hablando, han sido en los ayuntamientos que los ha gobernado la izquierda, vamos, yo incluso donde yo mismo veraneo. La Ley de Seguridad Nacional, la 4.2015, aparte de especificar los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, también especifica la seguridad privada, y la seguridad privada en concreto en estos locales, para que no existan peleas, para que exista orden, y les obliga a unos determinados requisitos que son fundamentales, al igual que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto de lo que se trata es de control y orden en la misma calle. También hay que entender, es que es más complejo de lo que parece, que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una serie de problemas gordísimos, que precisamente la izquierda los ha agudizado, un pobre salario, una falta de efectivos tremenda, unos tiempos de respuesta que ya se les hacen imposible, y están desbordados en muchos de los aspectos. También conozco a algunos jefes de policía municipal de algunos de los sitios de la Costa de Levante, que también me han comentado, y además yo lo sé, porque han ido ascendiendo de la escala, y les he visto yo, precisamente, hasta que han llegado al puesto de jefe de la policía municipal. Pero es que, curiosamente, están las competencias de la vía pública, tal como establece la ley, porque en este caso no nos la podemos saltar, al igual, y la Ley de Seguridad Nacional, al igual que en los interiores corresponde a la seguridad privada, en el control de accesos, controles de puertas, tiene que haber un vigilante de seguridad, etc., en la parte pública, que es la calle, que es la vía pública, es la policía municipal, depende del tipo de... Pero la primera intervención es policía municipal, la segunda intervención ya puede ser la policía nacional. De eso se quejan en Magaluz, y por eso piden policía nacional. Claro, si a eso le sumamos la falta de efectivos, la falta de tiempo de respuesta, y, curiosamente, en gobiernos, en gobiernos, en el Levante, muchos de ellos, ellos lo saben, ellos mismos lo están denunciando, porque dejan estas funciones como de segundo o de tercer orden. ¿Ocurren estas cosas? Fran, vamos a ver, este es un problema que está ocurriendo en España en líneas generales. Yo aquí no voy a hablar de izquierdas o de derechas otra vez más. Voy a hablar de los nefastos políticos que tenemos, que no saben hacer la OCO en un canuto. Me explico. Esto es muy fácil. El coronavirus, y se lo dijeron ya los catalanes, a la una y media no empieza a dar. Da a la una y media lo mismo que da a la una, que da a las doce, que da a las tres de la tarde. Entonces, tú no puedes regular algo por la hora. Lo tienes que regular de otra manera. Si usted quiere cerrar el ocio nocturno, ciérrelo, no le ponga una hora. Y luego tenemos a la policía municipal. Yo, la policía municipal es lo peor de lo peor. Lo digo y lo diré siempre. El otro día... Bueno, según cuál habrá diferencias. Bueno, yo te digo los ejemplos que pusimos, y lo pusimos aquí el otro día. Aquí en Madrid, esta policía nacional, de este alcalde, de tan de derechas, que es muy apoyado y alabado por la izquierda, se dedica a medir espacios entre terrazas, entre mesas de terrazas, mientras que los ladrones están a 15 metros. Venga, hombre, estamos bien. Ya estamos bien. Hay que pensar un poco en quien produce en este país. Que son los empresarios. Bueno, bueno. Pues yo destacaría tres puntos brevemente. El primero, que se está demostrando el desastre que ha sido el modelo de dependencia del turismo, con lo vulnerable que es el turismo. Que ya es hora de que España cambie su orientación de una vez y cambie su modelo productivo hacia otros sectores. Nunca había habido una pandemia. Eso en primer lugar. Bueno, pero se venía avisando ya por parte de la comunidad científica desde hace bastantes años. Que esta situación podía ocurrir. Es absolutamente desastroso. Y lo peor no es eso. Lo peor es que es muy probable, no solo que se prolongue mucho el tema del coronavirus, sino que se repitan nuevas pandemias en los próximos años. Y está avisándote en la comunidad científica. En segundo lugar, estamos a mitad del verano y ya está remontando el número de casos con mucha fuerza. Vamos a esperar a ver qué pasa ahora en el otoño. O sea, mucho ojo. Y en tercer lugar, que estamos viendo las consecuencias con toda la gente que lo está pasando tan mal de no tener soberanía monetaria. Porque si tuviéramos soberanía monetaria haríamos cosas como las que está haciendo el Reino Unido, que por ejemplo le está pagando hasta 11 libras la mitad del menú en los restaurantes a la gente que quiera ir a comer. Bueno, cosas como la de Venezuela. Que Sánchez pudiera hacer lo que quisiera con el dinero. Que se nos va el tiempo. O cosas como lo que ha aprobado este gobierno socialcomunista del salario mínimo vital, por ejemplo. Y podríamos continuar. Pero a lo que decía Rodríguez hace un momento, en esto del ocio nocturno pasa como en todo, pagan justos por pecadores. Hace unos días hemos visto unas imágenes terribles que han dado la vuelta por el mundo de un DJ en una discoteca de Torremolinos escupiendo alcohol la discoteca atestada. Pues claro, tiene toda la lógica el mundo que cierren los locales nocturnos. Y además, si el perfil de los nuevos contagiados está entre los 30 y 50 años de media, pues todavía con más motivos lo cerrarán. Bueno, son muchos los temas que hemos abordado hoy. Vamos a levantar nuestra mesa de análisis político porque todavía nos queda tiempo para hablar de las elecciones a la presidencia del Colegio de Médicos que se celebrarán el 17 de septiembre. Despedimos, por tanto, a nuestros analistas de hoy. Fernando Martínez Dalmau, gracias por habernos acompañado. Pues muy buenas noches a todos vosotros. Feliz verano. Gracias. Fran Trejo, lo mismo te digo. Feliz verano y gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias, Juan Carlos Barba, por haber estado con nosotros. Al mismo digo, felices vacaciones. Igualmente. Y Fran Simón, a pasarlo bien este verano y nos vemos a la vuelta. Gracias por acompañarnos. Un placer, feliz verano y cuidado a todos. Eso, mucho cuidado a todos. Levantamos nuestra mesa política, pero no se vayan lejos porque volvemos de inmediato. Vamos a hablar de medicina, de coronavirus y del Colegio de Médicos de Madrid. Para los nuevos que deben regir ese Colegio de Médicos. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto, que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina, o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en la página web para farmacia mundonatural.es. El próximo día 17 de septiembre se celebran elecciones a la presidencia del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Estos comicios estaban previstos para el 28 de mayo, pero tuvieron que ser aplazados debido a la declaración del estado de alarma a consecuencia de la pandemia. Finalizan así los cuatro años de mandato del actual presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, que se presenta la reelección entre acusaciones de falta de transparencia por parte de médicos y trabajadores. Ahora deberá enfrentarse a otras cuatro candidaturas, la del doctor Manuel Martínez Sellés, Francisca García Moreno, Juan Evangelista Ruiz de Burgos y Santiago Palacios. El doctor Manuel Martínez Sellés es catedrático de Medicina y jefe de sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Sus líneas de investigación son las enfermedades cardiovasculares y sus peculiaridades en las mujeres y en los ancianos. Es editor de tres libros y autor de más de 100 artículos publicados en revistas internacionales. Compagina su actividad docente en la Universidad Europea de Madrid con la profesional en el Gregorio Marañón. Es presidente de la sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Doctor Martínez Sellés, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿por qué presenta usted su candidatura a la presidencia del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid? Bueno, el principal motivo es la decepción con la actual línea que está siguiendo el Colegio de Médicos. Nosotros creemos que el Colegio de Médicos lo que tiene que hacer es defender la dignidad de la profesión y no entrar en otras líneas de actuación más del ámbito de la política o del ámbito sindical. Lamentablemente, hemos ido viendo a lo largo de estos cuatro años que no solo no existe una defensa del médico, sino que en los momentos más difíciles como hemos tenido el caso de la pandemia por coronavirus, pues los médicos no nos hemos sentido respaldados por nuestro colegio y creemos que ha llegado el momento del cambio. Además, somos un grupo de profesionales que tenemos todos inquietudes similares en lo que respecta a la defensa de los derechos del médico sin tener otros intereses y que creemos que cuando lleguemos al Colegio de Médicos podemos cambiar mucho para intentar que de verdad sea un colegio que represente a todos los médicos de Madrid. La verdad es que vivimos un momento especialmente delicado con la pandemia del coronavirus en la que sin duda es fundamental el apoyo a nuestros médicos que están en primera línea contra el problema más acuciante de nuestra sociedad. Si no hay esa defensa, cuéntenos, ¿qué es lo que propone usted en su candidatura? Claro, nosotros lo primero que proponemos es efectivamente que haya una defensa del médico y es verdad que en los momentos más duros de la pandemia no solo no ha habido esta defensa, sino que los médicos hemos estado trabajando en condiciones que no eran las adecuadas. Cuando esperábamos que desde el colegio se defendiese al médico pues esto lamentablemente no se ha sucedido probablemente porque el colegio ha dado un giro hacia la defensa de otros intereses que no tienen que ver con la profesión y nosotros efectivamente lo que pretendemos cuando lleguemos al colegio es defender los intereses del médico y además de hacerlo desde una candidatura que es profesional y que no tiene más objetivo que ese. Nosotros, por ejemplo, creemos que es fundamental le asegurar que todos los médicos dispongan de los equipos de protección adecuada y que es intolerable que un alto porcentaje de médicos se hayan infectado durante la pandemia precisamente por no disponer de estos equipos. De hecho, ayer se publicó una carta en Lancet que viene a pedir una investigación independiente para que nos ayude a saber por qué en Madrid y en toda España hemos tenido una incidencia tan alta de enfermedad tan alta de muertes y además unas tasas de infección tan altas dentro de los profesionales sanitarios. Probablemente ha habido un cúmulo de circunstancias pero está claro que se ha actuado mal que se ha actuado tarde y además que en esta actuación no ha habido como prioridad el defender a los que estamos en primera línea luchando por nuestros pacientes. Se trata efectivamente de 20 científicos españoles que han publicado en The Lancet esa reivindicación de una auditoría. ¿Eso quiere decir que los médicos han estado abandonados y que quizá ha sido la autoridad política la que no ha sabido estar a la altura? Hombre, indudablemente ha habido muchas decisiones que se han tomado más con criterios políticos que con criterios clínicos y esto es una pena. Es una pena sobre todo porque esto puede traducirse en enfermedad y en muerte. Nosotros lo que creemos es que debe priorizarse el criterio científico, el criterio médico, el criterio clínico y efectivamente estas decisiones las tienen que tomar profesionales que estén capacitados para ellos que en nuestro entender lógicamente tienen que ser médicos y además médicos en las subespecialidades que están más implicadas en la lucha con la pandemia y lamentablemente lo que hemos visto es que esto no ha sido así que se ha politizado mucho todo lo que respecta a la infección por coronavirus y bueno, diciendo que las decisiones que se ha tomado por parte del gobierno central han sido buenas o que las que se han tomado por parte de la Comunidad de Madrid han sido amadas y yo creo que es triste que desde el Colegio de Médicos de Madrid en vez de defender a los médicos se estén dando mensajes que lo único que tienen es un Cádiz que es eminentemente político. ¿Ha llegado el momento, doctor, de reivindicar la buena praxis y el juramento hipocrático? Desde luego y es el motivo por el cual yo estoy aquí desde luego que desde el colegio hay que defender los intereses de los médicos pero también los intereses de los pacientes y nosotros creemos que como médicos tenemos que asegurar que el trato que se da a los pacientes es un trato adecuado que es un trato que cumple con todas las evidencias desde el punto de vista científico que no hay mala praxis que no hay intrusismo que no hay publicidad engañosa y lógicamente si damos este paso es porque creemos que desde el colegio actual que dirige actualmente Sánchez Chillón no se están dando estos pasos sino que lógicamente como he comentado antes por problemas ajenos al ejercicio de la medicina se están dando pasos en otras direcciones que yo creo que son malas para los médicos y además son malas también para los pacientes. Doctor, usted que siempre se ha manifestado en contra de la eutanasia ¿qué opina acerca de la polémica que se ha desatado con el tema del triaje? Eso de priorizar a unos pacientes u otros en función de sus expectativas de vida ante la carencia de recursos. Bueno, yo creo que ya ha habido muchas declaraciones en este sentido tanto desde comités de bioética también de la Sociedad Española de Gediatría y Gedontología de la Sociedad Europea de Gediatría en el sentido de que lo que he comentado antes uno lo primero tienen que primar criterios clínicos es decir triaje siempre ha habido ante situaciones de urgencia y eso no significa que se estén haciendo las cosas mal pero se deben usar exclusivamente criterios clínicos y dos y lógicamente no es admisible que el único criterio para realizar estos triajes sea la edad y esto es un error de todos los puntos de vista hay que tener en cuenta muchos criterios y tres lógicamente hay que intentar salvar el mayor número de vidas posibles eso sí siendo conscientes de los medios que tenemos lamentablemente en los momentos álgidos de la pandemia y en concreto en Madrid es indudable que ha habido un sistema sanitario que ha estado desbordado en algunos momentos ha habido muchos hospitales en los que ha habido que ampliar o crear nuevas unidades de cuidados intensivos y esto yo creo que se ha hecho bien pero todo el tema de decidir qué tipo de pacientes va a ingresar en estas unidades hay que hacerlo desde una perspectiva clínica global teniendo en cuenta todas las características de los pacientes y sobre todo creo que los profesionales que toman esas decisiones como he dicho antes tienen que hacerlo exclusivamente con criterios clínicos con criterios científicos sobre todo intentando salvar el mayor número de vidas que sea posible Doctor Martínez Sellés siempre hemos alardeado de que la española es una de las mejores sanidades del mundo realmente es así yo conozco la sanidad en distintos países y estoy muy orgulloso de la sanidad española creo que la sanidad española tiene lo primero un sistema público que funciona muy bien tiene también un sistema privado que como se ha visto también en los momentos ágidos de la pandemia ha respondido también muy bien pero es indudable que se ha reaccionado tarde y en algunos casos mal yo creo que ya había probablemente a finales de febrero teníamos información suficiente tanto de lo que estaba pasando en otros países que no son cercanos como es en Italia y también de lo que estaba pasando en concreto en nuestro país para haber tomado decisiones antes y probablemente si se hubiesen tomado las decisiones que se tomaron más tardíamente de confinamiento de preparación del sistema sanitario de adecuación de los protocolos en atención primaria en un primer momento pues el daño que hemos visto tan bestial que ha tenido la pandemia que hemos sido probablemente el país o uno de los países más afectados del mundo si se hubiesen hecho las cosas de forma más precoz pues este daño no hubiese sido tan grande Doctor, la izquierda siempre arremete contra la sanidad privada ¿no sería mejor apostar por el sabio equilibrio entre la colaboración público-privada para gestionar la sanidad? Bueno, yo he trabajado toda mi vida en un hospital público y soy un gran defensor de la sanidad pública pero creo que es un error enorme demonizar la sanidad privada como si fuese un enemigo y lo primero yo creo que hay muchos médicos que trabajan tanto en sanidad pública como en privada también hay médicos que se dedican exclusivamente a sanidad privada y desde mi punto de vista lo que tiene que hacer el colegio es defender una medicina de calidad en todos los ámbitos y desde luego yo creo que es un error que desde el colegio se apueste solo por la defensa de los médicos que trabajan o que trabajamos en la sanidad pública y como he comentado antes en los momentos que ha habido de dificultad por la pandemia de coronavirus pues hemos tenido la suerte de tener también una sanidad privada que ha tenido una respuesta que ha sido muy eficaz y de la que yo creo que tenemos que estar todos los madrileños muy agradecidos en definitiva yo cuando sea presidente del colegio de médicos lo que voy a defender es a todos los médicos por supuesto los que trabajan en la sanidad pública pero también los que trabajan en ambos tipos de profesión pública-privada y los que trabajan exclusivamente en el ejercicio libre de la sanidad privada Hablando de cuestiones sociosanitarias doctor ¿se persigue adecuadamente la publicidad engañosa y el intrusismo profesional? Yo creo que no se persigue en absoluto lamentablemente en lo que son productos sanitarios tenemos mucha publicidad que es claramente engañosa que no está volada por criterios científicos y hay intrusismo profesional evidente en distintos ámbitos de la medicina y de hecho es una de las quejas que es frecuente entre los compañeros de que actuaciones que por definición son médicas como pueden ser la prescripción tanto del punto de vista de prescripción farmacológica como prescripciones de otro tipo como pueden ser dietéticas, ejercicio, etc las están haciendo otros profesionales yo creo que ahí está el papel del colegio de médicos de hecho el colegio de médicos tiene que estar para eso para defender la profesión y asegurarnos que todas las actuaciones médicas que se producen en Madrid tengan un control y que estén adecuadas a la buena praxis y a la evidencia científica y no es aceptable que se estén realizando prácticas clínicas y que no estén de acuerdo con estos requisitos y sobre todo que las estén realizando estas prácticas profesionales que no son médicos Hablando de la buena praxis doctor pregunta filosófica ¿está nuestra sociedad perdiendo los valores la moral y la ética y eso repercute en la sanidad? Es una pregunta difícil me temo que empiece a pasar algo de eso yo que tengo dos hijos que están estudiando medicina lo que veo es que aunque la formación que tienen sigue siendo adecuada ya hay pequeñas señales que me preocupan y yo creo que es muy importante todo el tema de formación la formación tanto en pregrado de los estudiantes de medicina como también la formación de los médicos una vez se está haciendo la especialidad y la formación continuada una vez se ha finalizado la especialidad a mí en este sentido por ejemplo me preocupa que se acaba de promover una ley que va a impedir la financiación privada de todo lo que es la formación médica continuada con lo cual de cierta forma pues solo se va a poder hacer formación continuada que esté promovida o apoyada por una financiación pública y esto en mi entender es un error y que además va a limitar mucho la formación que tenemos los médicos que tenemos lamentablemente pues unos sueldos que distan mucho de los que suelen tener nuestros compañeros en otros países de Europa y que nos es difícil acceder a una formación de calidad si encima las ayudas que podemos tener por parte de empresas farmacéuticas o de otro tipo para acceder a este tipo de formación nos las van a quitar pues van a dificultar mucho que los médicos nos mantengamos al día Doctor ante el drama de la pandemia los aplausos en los balcones a las 8 de la tarde han sin duda han sido un reconocimiento a toda nuestra clase sanitaria pero nuestros sanitarios nuestros médicos y sanitarios de todo tipo seguramente hubieran preferido contar con más medios y seguramente ahora tener un mayor reconocimiento profesional y económico ¿ha sido injusta la administración con nuestra clase sanitaria? Bueno yo creo que la administración es injusta con la clase sanitaria y en concreto con los médicos a mí por ejemplo me dolió mucho que en el acto de homenaje promovido por el gobierno central no hubiese ningún médico es decir el colectivo que ha estado luchando en primera línea contra el coronavirus no tuviese siquiera una representación simbólica yo respecto a los aplausos yo creo que todos los médicos los hemos agradecido pero es verdad que probablemente la gente que está aplaudiendo no sabe en qué condiciones hemos estado trabajando no sabe los sueldos que tenemos el tipo de jornadas que hacemos y esto no significa que los médicos no hayamos agradecido esos aplausos pero efectivamente esperaríamos que por parte de la administración también hubiese algún agradecimiento y hasta este momento eso no se ha traducido en ningún tipo de mejora ni laboral ni económica y mucho me temo que no va a suceder eso en el futuro Doctor, dígame la verdad no sabemos a lo que nos enfrentamos no tenemos un tratamiento claro todavía no tenemos vacunas ¿qué es esto del coronavirus? Bueno, es cierto que hay todavía mucho desconocimiento yo creo que hay muchas esperanzas en las vacunas pero bueno lamentablemente las vacunas no se suelen producir de forma instantánea y una vez se consiguen suele llevar un tiempo a su aplicación masiva con lo cual pues creo que vamos a tardar en tener la vacuna o por lo menos en tener una vacunación universal como todos quisiéramos yo creo que hay mucho desconocimiento también del tipo de contagios que ha habido la letalidad que ha sido tan importante en nuestro país no queda muy claro si ha sido porque hemos tenido más contagios o porque ha habido algunas cepas que han sido más peligrosas tampoco queda muy claro por qué ahora que estamos viendo rebrotes y que hay nuevamente tasas de infección que son relativamente altas está habiendo menos casos graves de lo que hubo al principio es decir nos queda mucho por saber yo creo que lo que sí está claro es que es una infección que en algunos casos puede ser grave y que todos tenemos que ser conscientes de ello y todo lo que podamos hacer tanto individualmente como a nivel colectivo de protegernos no solo por protegernos a nosotros sino también para proteger las poblaciones que son más vulnerables que sobre todo son los ancianos o los pacientes que ya tienen otras enfermedades eso es bienvenido y yo creo que el mensaje que hay que transmitir a la población es que tenemos que seguir estando alerta y que probablemente vamos a tener que convivir con esta infección durante mucho tiempo y que todo lo que tenemos que hacer es o tiene que estar encaminado a reducir las tasas de infección tras el desconfinamiento todos pensamos que con la llegada de las altas temperaturas en verano íbamos a tener una tregua estamos en pleno ferragosto y se están disparando los casos de contagio nos tenemos que echar a temblar ante lo que ocurra cuando bajen las temperaturas en otoño bueno la relación con la temperatura no es tan evidente de hecho cuando estábamos en marzo yo me daba los datos de Australia que en aquel momento tenían temperaturas muy altas y también tenían unas tasas de infección y de letalidad elevadas con lo cual yo creo que el efecto de la temperatura existe pero probablemente esté más en relación que en invierno tenemos la tendencia a estar en ambientes cerrados estamos más agrupados con lo cual las tasas de transmisión son más altas no creo que sea tanto en el hecho de que tenemos una alta temperatura y que esto vaya a matar al virus porque efectivamente se está viendo que hay transmisiones muy altas sobre todo lo que se ha visto y en estos brotes últimos que estamos viendo que están activos el patrón es muy similar son sobre todo cuando se junta mucha gente en ambientes cerrados con lo cual yo creo que de cada septiembre de cada octubre lo que habrá que intentar es evitar agrupaciones en poco espacio de muchas personas Doctor Martínez Seriés usted es hijo y nieto de médicos su abuelo ya fue presidente del ilustre Colegio de Médicos de Madrid tiene dos hijos estudiando medicina su casa de que hablan cuando se junta la familia si la verdad es que es un poco el tema de conversación muchas veces de forma inadecuada lo digo porque es verdad que aunque somos casi todos médicos alguno hay que no es médico y que se siente un poco excluido pero es verdad que muchas veces se va el tema de la conversación de la medicina la verdad es que yo he tenido la suerte que tanto en el caso de mi abuelo en el caso de mi madre de mis tíos un hermano que tengo que es médico también a todos nos apasiona nuestra profesión y yo creo que algo de eso hemos ido transmitiendo porque aparte de mi caso de mis hijos también tengo varios sobrinos que están estudiando medicina y yo creo porque nos ven que cuando nos vamos a trabajar pues disfrutamos de nuestro trabajo yo la verdad es que me he dedicado a la medicina asistencial o sea que he estado viendo pacientes y lo he compaginado como se ha dicho antes con todo el tema de investigación clínica y creo que es una profesión muy bonita por dos motivos uno porque tiene un componente científico que yo creo que es clave que es importante y yo creo que hay que defender pero tiene un componente que a mí me gusta mucho y que últimamente se está no sé si olvidando o por lo menos poniendo en segundo plano que es todo el componente humano que yo creo que es muy importante el componente humano y es lo que hace a nuestra profesión tan bonita y que probablemente el tener estos dos componentes unidos en el día a día es lo que nos hace disfrutar tanto de nuestro trabajo a mí esto me sucede y yo creo que lo he transmitido igual que mi madre por ejemplo me lo transmitió a mí o mi abuelo lo transmitió a mi madre y a mis tíos yo también creo que lo transmito a mis hijos y por eso de momento los que tengo en la universidad están los dos estudiando medicina al menos no le podrán acusar de llevarse trabajo a casa que quiera que le diga doctor don Manuel Martínez Sellés candidato a la presidencia del ilustre colegio de médicos de Madrid mucha suerte en las elecciones del próximo 17 de septiembre muchas gracias y gracias por habernos acompañado un placer nos despedimos deseamos que hayan disfrutado con nosotros sigan con nuestra programación iniciamos nuestras vacaciones de verano estamos en pleno mes de agosto nos tomamos un ligero descanso pero simplemente para recargar las pilas volveremos a estar con todos ustedes el próximo 31 de agosto entonces les estaremos esperando aquí en los intocables pues buen verano y mucho cuidado con el virus España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no desluir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti que no se vuelva a ver que no se vuelva a ver Gracias por ver el video.